Gaia es una de las misiones piedra angular de la Agencia Espacial Europea en esta década. El objetivo, observar más de mil millones de estrellas de nuestra galaxia. La herramienta, un satélite capaz de obtener una precisión 100 veces mayor que las misiones precedentes. Lo que va a hacer Gaia es que por primera vez nos va a permitir ponernos las gafas de 3D y vamos a poder ver una gran cantidad de estrellas realmente en tres dimensiones. Para ello cuenta con dos telescopios de seis espejos y un plano focal de casi mil millones de píxeles que convierten a Gaia en la mayor cámara en el espacio jamás construida. Lo que está midiendo Gaia es el tamaño de algo así como la pupila del ojo de un hombre que estuviera en la Luna visto desde la Tierra. Barrerá el cielo durante cinco años y enviará a la Tierra 50 gigas diarios de datos que permitirán elaborar el mayor censo de estrellas de nuestra galaxia. Gaia proporcionará un catálogo astrometrico, es decir, un catálogo de posiciones, distancias y movimientos de las estrellas. La contribución española supone alrededor de un 10% de la misión, la participación de más de un centenar de científicos y en particular proyectos destacados de la UNED, la Universidad de La Coruña y sobre todo la Universidad de Barcelona. También es muy relevante el papel de diversas empresas. Entre otros, son de fabricación española el parasol que protege al satélite, la antena que enviará la información a la Tierra y el software que procesará los datos recibidos, que se calcula que alcanzarán un petabyte, un millón de gigabytes. La base de datos que nos va a dar Gaia representa realmente un tesoro enorme. Los astrónomos van a ser así como los niños en Día de Reyes, ansiosos de ver qué juguetes les trajeron los reyes magos. Gaia durante muchos años será una referencia para toda la astronomía. Los vídeos siguientes explican con mayor detalle el funcionamiento del satélite, la participación científica e industrial española y la revolución que supondrán las observaciones de Gaia para la astronomía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!